¿Qué pasa gamers? Aquí estamos con un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez les traigo el segundo partido de la demo de PES 2016 en mi canal Aquí vemos que está en leyenda que es el nivel más difícil Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejarlo en 7 minutos, aquí forma física al máximo Y bueno pues vamos a iniciar el partido, no quiero que se haga muy largo el video, el de ayer estuvo muy largo y Algunos me dijeron que había quedado muy largo, que iba a pereza mirarlo pero bueno Valió la pena que lo hayan mirado porque la verdad que el video de ayer me gustó mucho, como quedó un poco largo pero Mostraba lo que traía el nuevo PES Y bueno pues estamos aquí en el Juventus Stadium con Francesco Totti Ahí están los jueces, vamos a ver si no nos salen vendidos Ahí dice una frase de Michel Platini sobre la Juventus Bueno aquí salen los equipos Jolivas, Maikon, De Rossi Ahí la hinchada de la Juventus de la Roma Ay perdón, la Juventus de la Juventus de la Roma Ya están listos, vamos a ver la formación Morgan De Santis, Manuela, Leandro Castan, Maikon y Jolivas defendiendo De Rossi en el medio, junto con Mengolani, Pjanic y de delanteros Iturbe, Totti y Jervin En el Corintia no nos importa por lo que se me deja la traba Pues vamos a empezar a ver, quiero intentar hacer un vuelco con Francesco Totti, el capitano que viene aquí Porque Pes agregó una celebración que él hizo en un partido ante el Alasio Quedaron cuatro, vamos con el primero, la tapa Alasio Y le hacemos el primero, empezamos bien, empezamos bien Ahí demostré que sí está en leyenda Porque no falta el que diga que hay, que es muy fácil No sé qué Pero bueno, la tiene aquí Jervin, Jervin, que lo mando para Totti Totti con la pelota, no, no la tiene Totti, vamos que sí, 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 la tiene el capitano Francesco Totti Engancha, le pega a Totti, la tapa Iturbe, Maritza Iturbe, Iturbe, ah, parce, pero No madre, o sea, ayer estaba jugando con la Roma O sea, este mismo partido lo jugué ayer Gané 3-0 Y, pues, en una que es solo con Iturbe y se lo tragó O sea, la arquero alcanzó a llegar a taparlo Pero es que, o sea, no comprendía cómo Iturbe se tragará un gol así Estúpidamente, parce, estúpidamente Esa es palabrota Vamos a ver, no, parce, pero vamos, metale, en Angolan En Angolan la tocó para Jervin Jervin con la mano para Totti, Totti Uff, falta, pues Eh, pues, no, pero mire como Totti se queda peleando Eso también lo agregaron en el 2006 Que ahora los jugadores pelean En el, en el, me dice que Eh, la carga de fiestas Del control de fiestas está Descargando Nos está agotando Y... ¿Qué le estaba diciendo? Lo que le estaba diciendo Lo que pasa por no es como para cargarlo Es un rodillo Mira, si vamos a hacer un partido Viene aquí Jervin Jervin con la pelota La mano para Totti Totti No sabe, la pelota viene La tiene aquí La defensa Salió con Jetson La tocó para Edu Jetson El número 10 del Corinthians La tiene nuevamente La aroma La mandan para Iturbo ¡Iturbo! ¡Vola! ¡Uh! No, parce Que lo voy adentro, parce Que pase, Soto El capitano Totti Iturbo que se anticipa un poco Y lo bota para la put Ya saben qué Para la pena Y bueno, pues vamos a ver Qué pasa por acá Bueno, aquí la tiene Spagner Spagner con la bola La primera es Ninja Naingolanda La mano para Francesco Totti Francesco Totti con la pelota Tiene Totti Tiene Totti Que se engancha uno Y se engancha al otro Bien, nuevamente viene El capitano Totti La tapa ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Creo que se está luchando mucho Qué gráficas Ahí las del PES del 2016 Totti, Totti, Totti Y el capitano Totti Que aunque tiene Creo que tiene 36 o 35 años O no O más Aunque 38 o algo así Y aún sigue siendo un crack En el aroma Y en el fútbol italiano En el calcio italiano Vamos a ver Un mandalapianos 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 Fuera Aprovecho para decirles Que se suscriban al canal Si no lo están Que den like Favoritos Para que Apenas suba el video Ustedes ya lo tengan Al instante Les digan las notificaciones Y demás Y bueno Ya saben que Me pueden dejar En los comentarios Lo que quieran Menos groserías Y críticas O sea Cosas estúpidas Que Por el momento Yo no pueda hacer O algo por el estilo Así Vamos a ver Ahí tenemos con Pjanic Pjanic con la pelota Que para mí Es el más cálido Es este equipo Realmente Pjanic Ahí manchamos a uno No podíamos Muy bien Vamos a ver Nuevamente la tiene El equipo del aroma La tiene Maicon Maicon para Totti Totti con la pelota La mala para Iturbe Que buena Que buena Ahí viene Iturbe Iturbe Que se intenta hacer Hay una bala Saca Pero falta Ués Si señores Es fatica Vamos a mandársela A Francesco Totti Que está por allá Yo creo que Quedaría Más o menos aquí Vamos a mandársela Uno A la mano Muy duro Parso En el centro La nuevamente Para Totti Tranquilo Toquela Toquela Para el capitano Francesco Totti Francesco Totti Con la pelota Un falta Oés No parso O sea Ahí tiene que pitar La falta Si señores Si señores Toma Totti Viene Totti Con la pelota Un parso No anticipé Tiene que haber dejado Y para el turno Lo mejor Vamos a ver Para Gervinho Gervinho Para Totti Totti Para Gervinho Nuevamente Si no sale La jugada Ahí Se va a acabar El primer tiempo Perdón Y se acaba Señoras y señores La Roma 0 El Corintian 0 Vamos a ver Si puedo hacer La aceleración De Totti Que como ya se estaba Falta Perdón No terminé De contarle Ese pedazo Totti Hice esta aceleración Ante la Galacia En el clásico De Roma Y jugando Ante la Galacia Se hizo doblete Y en uno De esos dos goles Se tomó Una selfie Con su iPhone En toda la grada Que quede Pesa Agregó Esa aceleración Para esta Entrega De su videojuego Falta Oés Y vamos a ver Si la podemos sacar Y los partidos En el partido Que les digo Que dejó de ayer Ya la pude sacar Es muy bacana O sea Este pues Se lo hizo Con esa aceleración Con todo Se lo hizo Pues para mí Muchos dirán Que no lo es con 20 Que no se quede Que no más Pero para mí Está muy chulo Pues A ver Que podemos hacer Por aquí Que la tiene Fagner Fagner Es que la mando Para Jackson Jackson La poderosa De Rossi De Rossi Para Gervinho Gervinho Para Totti Se la vamos a echar El turno Porque con él Se la traga Seguro Totti Uy que buena Totti Tócasela Para Niu Y Marisa Vamos Totti No Barce O sea Como no lo van a quitar De ahí Ya estaba dentro Del arco Y no lo saca El arquero El arquero Casio Imposible De creer Farsi Imposible Se sale Se sale Se sale Chino Todo tranquilo Dice Piani Si no tan tranquilo De Rossi Viene La toca por acá Para Fagner La tiene el Indian La engolada Madre mía Como la quita Madre mía Viene aquí Totti Totti con este golazo Dios mío Golazo Ahí vemos la aceleración Y que golazo Dios mío Que pepasazo Este Francesco Totti Si señores Francesco El capitano Totti Que golazo Dios mío Que golazo Qué pepasazo Tómalo Qué pase Ilarvino Con un poco De comba Y venía Totti Con la mocha Madre mía Chaval Que golazazo Que golazo Vamos a levantar aquí esto Vamos a mirarlo por aquí Primero esta prosperación De Naingolanda, el ninja belga Que la dice muy bien, aquí Jervinho Pase con borde interno Y la manda Totti Que golazo Vamos a buscar a Francesco Totti Aquí está Totti Que golazo Papito que golazo te hiciste Capitano Que bueno sos capitano Bueno pues ahí ya Este era el fin de mi video Mostrarles que Van a celebración de Totti Y bueno pues también quería mostrarles Los uniformes del Corinthians Del Roma Aunque ya la mayoría de YouTube Subieron en este partido Ya la mayoría subieron en un partido Con la Roma Con el Corinthians no he visto ninguno Pero bueno vamos a ver Nuevamente a ver si la podemos hacer Viene Totti Totti con la pelota No hecha uno La manda para el curva Y que buena Que buena Y la quitan por ahí Nino Nungolanda No la podía coger Sale jugando El Corinthians La tocó para allá Viene tú tranquilo No la pite Huexy señores No la pite No es de ventana No hay falta Y vamos nuevamente Que la intenta Totti Por aquí mira Lempianic no puede La tocó para Totti Francesco Totti Con la pelota La manda para Gervinho 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 Se la devuelve para Totti 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 Uy Se lo traga Totti Que buena Ahí desahogar No pudo concretarse El gol Bueno Vamos aquí Hacer un cambio Se lo saca El arquero Y hacemos un cambio Vamos a meter Al colombiano Víctor Igarbo Aquí está Igarbo Por Iturbe Bueno Vamos a esperar A ver Cómo son los cambios Viene la tocó para Totti Y no podía hacer el pase Ahí Viene la ingolán La toca Y la toca Al colombiano Y empieza atrás No puede pasar De mitad de cancha Al aroma No lo deja Viene la toca Y por el medio Rampo La sale Abre un poco Y perdón Si me trabo Ahí un poco De la lengua Me trabo Un poco De la lengua Que frase Sota Sebas No se te tomó Nada más Vamos a ver Si la coge Allá No va a poder Seguirá Para el turno Pero bueno No importa Toma La tiene Totti Su último pase Uy Iturbe Que no podía ser La última jugada Para él En el partido Ya se tiene que ir Del partido Vamos A ver No podía Ahí la tiene Miradín Pianis Pianis Como es muy calioso Que la toca Viene Totti Totti Que se la vuelve A Gervino Gervino No puede Totti Totti Se la quitan A Francesco Viene Que buena Que buena Viene Totti 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 Pero sacate algo Boludo No se saca Ninguna jugada Totti Con Neymar No he sacado Más o menos Cinco jugadas Miré Un tutorial Para saber Cómo hacer La jugada Porque nunca había Intentado sacar Jogadas Sin el Totti 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 Bueno Pues ayer Entendé Unas con Neymar Y no salieron Muy bien Pero hay Unas cinco O seis Que se salieron Bien Las otras Se ven muy complicadas Y creo que ya Se va a terminar El partido Aquí Unos por cero Perdón Por no darle Los goles Pero Es un nivel De leyenda Y la verdad Que es complicadito El partido Y bueno Pues ganamos La Roma Le gana El Corinthians SC Corinthians No sé Qué significará La S y la C Y ahí vemos A Derossi Festejando Uno por cero En el Juventus Stadium Y bueno Ya saben Que si les gustó El video Déjenme Su like Suscríbanse Al canal Favoritos Compártanlo Con sus amigos Déjenme En los comentarios Si quieren Que los salude O algo Por el estilo En el siguiente video Mañana De pronto Subo video De pronto No Les prometí En el video anterior Que hoy Subiría video Así que Aquí lo tienen Pero No les prometo Nada para mañana Así que bueno Dejen su like A ver si me motiva A hacer video Mañana Pero bueno Barça sube GTA O algo por el estilo Bueno No alargo más el video Espero que les haya gustado Ya saben Like Suscríbanse Bueno Todo eso Y no No tengo a quien Mandarle saludos Quiero mandarle un saludo A carlos El lesbox de carlos Porque no se como decir El apellido Un saludo para carlos De su negro hermoso Para juan no se Y bueno pues Ahí está Hasta el próximo video Y ya saben Que lo que importa Es la salud Hasta la próxima Los quiero